El gobernador Alejandro Muradino Josa tomó protesta a Juan Díaz Pimentel como nuevo titular de los servicios de salud de Oaxaca, relevando a Celestino Alonso Álvarez. También honorable y con compromiso a favor de Oaxaca. Pues a reserva que ahorita te dé la palabra, yo te preguntaría si protestas guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y por supuesto las leyes que de ella emanden y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Estado te ha conferido. Si no lo hicieras así, que la nación y el Estado te lo demanden. Mucho éxito. En su declaración el Ejecutivo agradeció y reconoció el desempeño de Alonso Álvarez que tuvo por nueve meses al frente de la Secretaría de Salud. Bueno, antes que nada quiero agradecer al licenciado Celestino Alonso por su desempeño, por su convicción de trabajar a favor de las mejores causas de Oaxaca, primero en Coplade y ahora como Secretario de Salud, en donde él ha enumerado claramente las tareas que juntos consideramos eran el plan de trabajo que tenía que llevar a cabo en el tiempo en que asumió esta noble tarea. Le reconozco, Celestino, primero que pudo atender el primer objetivo que era darle una reestructura inicial en la parte administrativa a la Secretaría de Salud, que como ustedes saben fue recibida de manera desordenada y desasiada, se ha sentado las bases de lo que seguramente irá consolidando el futuro y nuevo Secretario del Estado. Con esta designación, Juan Díaz Pimentel asumió por segunda ocasión la titularidad de los servicios de salud, pues del 2004 al 2005 ocupó el mismo cargo y es el tercer titular en encabezar la dependencia en lo que va del mandato de Alejandro Murad Hinojosa. En su oportunidad, Juan Díaz Pimentel señaló que llevará una relación de respeto y de trabajo con los sindicatos, pero advirtió que no tolerará que estos sigan vulnerando la atención médica de la ciudadanía. Asimismo, enfatizó que trabajará bajo los principios rectores que el Ejecutivo ha puntualizado para levantar esta dependencia. Ser el nuevo titular de la Secretaría de Salud, cargo que ocupo por tercera ocasión y que vienen a mi mente recuerdos imborrables. La secretaría que me tocó conducir fue la que erradicó la oncocercosis que producía ceguera en la Sierra Norte, la que controló el paludismo después de ser el primer estado en producir casos, 29 mil casos al año, la que vacunó al 100% de la población infantil y la que tuvo una excelente relación con los trabajadores. Tengo instrucciones precisas del gobernador de tener una relación de respeto que redonde en beneficio de todos los oaxaqueños con las instancias sindicales. Esta no es una secretaría improvisada, tenemos un marco regulador que se llama condiciones generales de trabajo. Me comprometo a no lograr dañar las condiciones generales de trabajo ni un milímetro, pero tampoco a conceder ni un milímetro más de lo que las condiciones generales de trabajo nos marcan. Ese es el documento rector. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.